Muy bien amigos, si los alumnos de la institución educativa San Sebastián de Zapayanga vienen recibiendo las lecciones en medio de total inseguridad, ya que el plantel fue afectado por el último fuerte sismo hace más de seis años. Lo más lamentable es que hasta el momento de los trabajos para las mejoras no se ha visto nada y al parecer el presupuesto para estas refacciones habría sido derivado para la construcción del puente Los Comuneros. Este es el estado de la institución educativa San Sebastián 30027 de La Punta. Hace más de seis años este colegio no tiene infraestructura, esto porque en el último terremoto que también se sintió en Huancayo, lamentablemente la mayoría de los salones del plantel colapsaron y actualmente los alumnos están estudiando en estas aulas de madera sin ninguna protección para la lluvia. El director de la institución educativa de La Punta, El Medilario Canchari, explicó que a fines de este mes el gobierno regional debería haber presentado a la institución educativa para empezar la construcción de nuevas aulas. Sin embargo, el presupuesto para continuar con dicha obra, al parecer fue transferida para la construcción del puente Comuneros. Señor director, ¿qué es lo que ha pasado con este colegio? Hace seis años que no hay infraestructura. Prácticamente a raíz del terremoto del 2007, nuestros estudiantes están en estas condiciones, en aulas antipedagógicas, en aulas como ustedes pueden ver, con calamina, con maderas, pareciera de que estuviéramos en la selva o en otra población y no cerca a Huancayo. Al respecto visitamos cada aula, que más se parecen unos cuartos de madera mal fabricados, que en vez de calaminas existen techos tapados con costales y cartones, y las paredes clavados con tablones, donde fácilmente los insectos, el aire y la lluvia se filtran e ingresan, afectando a los alumnos, algunos enfermándose con la gripe. Acá faltan estructuras y faltan nuestras escuelas. Ya hemos ido de marcha también, hemos salido a la región. Nos hizo pasar una comisión y nos dijo que ya iba a llegar a fines de julio, agosto o septiembre. Pero hasta cuándo, según el periódico que hemos visto, ya llegó el primer presupuesto. Luego de preferir a estas aulas que así se encuentran, ellos están preferiendo a puentes comuneros. Los niños, profesores y los padres de familia de dicha institución realizarían una protesta para que el gobierno regional les haga caso de una vez, para que construyan la nueva infraestructura de esta institución educativa, tal como lo mencionó este menor, que fue la voz de todos sus compañeros. Hay veces cuando llueve, calle granizada, los cuadernos, helada. Hemos aulas nuevas, sufrimos de la enfermedad, de la tos, de la gripe, de otras cosas más. Tenemos que este, tenemos el frío, todos mis compañeros se enferman, hay veces.